En virtud de que estas medidas que hemos tomado en el Estado para evitar el avance de la desestabilización que ha querido llevar la derecha fascista y en vista de que poca capacidad de participación han tenido en los diferentes municipios del Estado, bueno, decidieron ir a otras medidas desde el punto de vista del ataque a instalaciones públicas. Nosotros hemos estado defendiendo constantemente las instalaciones públicas en algunos sectores donde ya se muanima y ha sido imposible para ellos poder atacarlas. Sin embargo, ayer tomaron una medida inhumana, porque no fue que quisieron atacar el módulo de barro dentro de la rueda, sino que fueron directamente hacia el sector donde duermen los médicos y lanzaron una bomba molotov a través de la ventana que cayeron en las camas de los médicos. Entonces no fue porque fueron hacia adelante donde estaba la parte ambulatoria, sino donde estaba la parte de la vivienda de los médicos. Gracias a Dios, pues los médicos pudieron salir, se quemaron el mobiliario, se quemaron las camas, los televisores, todo lo que ellos tenían allí. Los médicos esta mañana me llamaron y me dijeron que bueno, que arregláramos el consultorio que ellos tenían a disposición de seguir trabajando allí permanentemente y que no tenían ningún temor con lo que había pasado. Así es, yo recibí una llamada del jefe de la misión médica en Venezuela, compañero Víctor, y llamé al embajador de Cuba para expresarle toda la solidaridad, el acompañamiento, el apoyo del gobierno bolivariano y de todo el pueblo de Venezuela, a la misión médica, a la misión de salud cubana en nuestra patria. Y además vamos a condecorar y hacerle un reconocimiento especial a este personal que fue atacado y casi lo asesinan vilmente estas bandas fascistas. Ahí es donde se quedan callados los dirigentes de oposición, se quedan callados. Todo el odio que incuban diariamente contra el pueblo cubano, contra la revolución cubana, todo el odio incubado, teledirigido desde Miami, que tiene resultados que gracias a Dios no son de pérdidas humanas, pero pudieron haber sido. Así que bueno, todo nuestro respaldo a la misión médica cubana y a la misión cubana en Venezuela. Bueno, igualmente...